¡Escuchas UcraWeb Radio, tu estación universitaria! La Universidad de Puerto Rico en adhesivo, ni esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el próximo programa. Espera, tú mismo. Sí, mira tú, ven acá, ven acá, si no está al lado mío. Vamos a tomarnos un café y vamos a chilear. Esto es Spotted Mojo. Hola y bienvenidos al episodio de esta semana de Spotted Mojo, el podcast donde exploramos el maravilloso mundo del café. Soy Juan Fritjón, Gabriel Robles Torres y junto conmigo, los muy buenos compañeros, Mónica Cafas y Edmanuel Morales. En el episodio de hoy hablaremos sobre la apreciación del café, pero antes de entrar en materia, quiero agradecer a nuestro patrocinador, disculpe, UcraWeb Radio, por hacer posible este podcast. Ahora, entremos en ello. El café es más que un simple estímulo matotino. Es una bebida compleja con una rica historia y cultura que la rodea. Para muchos de nosotros, es una parte esencial de nuestra rutina diaria. Entonces, ¿qué hace que el café sea tan especial? Bueno, para empezar, es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Se estima que cada día se consumen más de 200 mil 250 millones de tazas de café en todo el mundo. Pero, no es solo la cantidad lo que hace que el café sea especial. Es la calidad del café, que es una bebida compleja con cientos de compuestos de sabor que pueden ser probados y apreciados por quienes se toman el tiempo de explorarlos. Y eso es lo que estamos aquí para hacer hoy. También discutiremos las diversas formas en que se puede apreciar el café, desde el arte de prepararlo hasta la ciencia de la degustación. También exploraremos la historia del café desde sus orígenes en Etiopía hasta su difusión por todo el mundo. Y las diversas tradiciones culturales que han surgido en torno a la bebida. Así que, siéntate, tómate una taza de tu bebida favorita y únete a nosotros mientras exploramos el maravilloso mundo del café. Bueno, a mi gente, abrimos mesa redonda. Mónica y Edi, les hago esta pregunta y ustedes opinen y ustedes contesten. Esto es, a ti esto es entre familia, esto entre familia. Les pregunto, ¿cuál es tu tipo de café favorito y por qué? Contésteme el que quieras. Haz tu, Edi, haz tu. Muchacho, que tremenda introducción todo eso. Sí, mano. Sí, mano. No, diste, diste. Nothing but the best for the best. Diste buena información ahí. Yo no esperaba que era así de bueno. A por ti era para allá. Vamos. Pues, primero que nada, muchas gracias por tenerme aquí. No, oye, no, claro que sí. El honor es todo mío. ¿Tú puedes decir la pregunta otra vez? Mira, la pregunta es... Eso me olvido ya. ¿Cuál es tu tipo de café favorito y por qué? Vaya, los que han ido conmigo ya varias veces en Coffee Shop. ¿Cuál es ese método que tanto te... El moca. El moca, el moca. Yo... No sé. Para el que me conoce, a mí me encanta todo lo que sea dulce. Y sí, yo sé que hay que apreciar el café, el sabor del café, porque... Porque es bueno también, pero yo desde siempre, yo siempre he sido dulzón. Y cuando yo me enteré que había un café que tiene chocolate, pues... Bueno, como yo no voy a quererles... Eso. Es más, cuando le echan whipped cream, anda, cuando la mensaje le dice... ¿Quieres whipped cream? Yo... Y eso... I cannot say no. El moca es... Yo diría que el moca es un common favorite de las personas, porque en verdad eso está rico, ¿sabes? La idea de lo que es el café con chocolate, hasta eso está rico. Muchas veces, ¿verdad? Tú mencionaste que es como que medio dulzón, dulcero, así. Pues muchas veces ya el moca de por sí viene... De por sí ya viene endulzado. Es porque por el... El syrup de chocolate o el powder que ya le echaron. Y eso está bien rico, el moca es hecho, y es como que un warm hug. Porque lo que es... Once again, café con chocolate. Riquísimo. ¿Verdad? Yo tengo una pregunta exacta. Claro que sí. ¿Qué ha sido lo más raro que han mezclado con el café para ti? ¿Qué ha sido lo más raro? Pues... Tú sabes que yo tengo una pregunta. Yo no sé si tú tienes esa pregunta ahí. Pero... Pero si quieres, Mónica, si quieres, contesta tú. Y entonces entramos a eso, porque esa pregunta está fenomenal. Ok. Pues, ¿tú vas a creer que yo te pregunto moca? ¿Qué te pregunto moca? No sé, es que como que nunca me llamó la atención. Entonces, era la cuestión donde... Ok, yo soy basic en el sentido de me caliente, me gusta el café con leche, pero me lavo. Y clarito. Pero me gusta el café en frío. Susan. Susan, me gusta el café frío con caramelo. Porque su zona, you know, that would be better. Tú tienes que comprar, porque ellos venden, like, iced mochas. Oh. Y tienes el mismo chocolate. Y yo siento que a ti te va a gustar. No puedo decir quién la vende, porque... Right, of course I can. It's fair, fair. Red ears. ¿Cómo se dice eso? ¿De tu te tomo propiedades? ¿De tu te tomo propiedades? ¿De tu te tomo propiedades? No sé, reds. Y así... Te voy a decir luego de qué. Porque yo siento que a ti te va a gustar. Yo siempre hago esto. Siempre que yo voy a echar gasolina, yo siempre chequeo si tienen el iced coffee de moca. Ah, de... Y si, dime, Juan, primero, todo, bro. Ese es mi café, buena merda. Estoy ya. Eh, ajá. Falta, mía. No, no, tranquilo, tranquilo. Y honestamente, como que está tan nice... Mami, es que hoy como que... I get odd. Miendo a ustedes como que hablar, porque es que... Es que, guau. Qué guau lo este. Vendo a ustedes como que hablan acerca de cómo se dice el café. Porque yo no sé si, ¿verdad? Lo que me están escuchando, lo que nos están escuchando ahora mismo, no sé si se han dado cuenta, pero yo soy un fiel aficionado al café. Y entonces la cosa es que... Espérate, espérate, espérate. Mira quién está entrando por la puerta. Mira, llegó Alejandro. Mira, 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 va, ya. Llegó Alejandro a estar en el podcast, caballero. Hola, bestia. Alejandro, preséntate, preséntate. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Buenas. Yo soy Alejandro Buenas, caro. Actualmente curso mi cuarto año en la Universidad de Puerto Rico. Oh, wow. Y, pues, este es mi primer año universitario en el campo de las comunicaciones. Qué cosa más cañona, ha hecho. Y este caballero sí que ha viajado conmigo para poder tomarse una buena taza de café. Este sí que ha transicionado. Oye, Alejandro, qué bueno que llegaste ahora mismo. Te voy a hacer la misma pregunta que le hice a mis buenos compañeros. A ti, cuéntamelo. ¿Cuál es tu tipo de café favorito y por qué? Válgame. Yo en realidad tengo... Me gusta mucho cualquier tipo de café. En verdad yo veo cualquier tipo de café. Pero actualmente mi café favorito, por alguna razón, es el Chemex. ¿Qué? ¿Qué? Sí, el Chemex. Gabi sabe además cómo se prepara. Si me confundo, pues... Vale, claro que sí, claro que sí. Un tazón. Es como un envase de cristal en forma de ocho. Sí, sí. Y arriba tiene un... Como un boquete donde tú pones el... Un agujero. Un piltro. Un piltro. Un piltro. Un morificio. Un morificio. Un morificio. Un morificio. O whatever. Es fino. Sí. El café viene siendo un té. Sí. Pero si me puedo explicar... Un piltro. Un piltro. Sería, como dijo Alejandro, es como que es igual de suave que un té. Es como que un poquito watery, pero tiene ese balance también de lo que es el sabor del café. Por eso es que el Chemex es tan fascinante. Y concuerdo contigo. Yo creo que ese es actualmente, aparte de la máquina expresa, yo creo que ese es uno de mis métodos más preferidos en este momento. Es que el proceso es tan fascinante. Oye, Eddie, tú me habías hecho una pregunta bien interesante. Y I'm a paraphraser un poquito yo acá. Yo estoy corriendo. Bien, y mi gente, en este momento, les pregunto, ¿cuál es el café más inusual que han probado? Ok, ya, ya, está cerquita de lo que yo dije. ¿Qué tú crees, Eddie? Vamos tú, vamos tú. Yo ya tengo una mía. ¿Ya tú tienes la tuya? Yo ya tengo una mía. Yo tengo que pensar para ti, yo tengo que pensar. Es que algo, algo que hayan mezclado con el café. Exacto. Yo tengo también una. Sí. Sí. ¿Pero quieres empezar tú? Pues empezamos ya que... Mete, mago, mete. ¿Qué estoy pensando, mi hija? Ah, pues tú, tú piensa, güey, chisá. A mí, en un lugar que voy a decir nombre, un lugar que me encanta beber café, tenía una personalidad especial en la vida de Gaby y mía, que es un barista. ¿Puedo decir su nombre? Ah, eh, 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 no. Bueno, lo voy a decir, ahorita que... Vamos a ver. Que por alguna razón me sorprendió haciéndome un cold brew. Báááñame, ok. Y pa' cuervo con sabor a palcha, o sea, café. Con background, no había dicho eso, de verdad. Eso, eso es otra. Mónica, tío. Eso está, eh. Yo siento que eso es una de esas bebidas que si, que yo no creo que eso suponga que a mí me guste. Pero el sabor es que, es que pega. Yo no me esperaba a eso. Yo tampoco. La fecha. Es bien peor, pero pega, por alguna razón pega. Y yo he intentado hacerlo en la costanería, este, para los que no sepan venir a los fruticos teleros. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Es un sabor en particular. Porque está... Es que, hermano, eso crea su propio sabor, me explica. Porque está el sabor de palcha y después está el sabor de café. Pero en between de esos dos hay un sabor en particular. que es que lo hablo en lo que hace el cold brew. Yo no sé qué, yo no sé. A pesar de los dos sabores ser agríos. No, porque uno es amargo y uno es agríos. Y a pesar de que la parcha sea agria, muchas veces le echan azúcar a lo que es el rugo o el sirope, que puede hacer un balance. Lo que pasa es que esos sabores no complementan. Yo chequeé en un libro, ¿verdad? Porque yo quería hacer un costel. Y yo quería hacerlo si miraba al cold brew usando café y parcha. Pero en ese libro que te enseñan cómo mezclar, no voy a decir el nombre, es de, por alguna razón, ninguno de los dos pegaban. Pero un elemento que hace que esos dos sabores peguen es el robo. So que si yo lo hubiese metido al cóctel que yo hice, sabía bueno, porque el coco pegaba con el café y el coco pegaba con la parcha. Oye, ahora que tú diste eso, ese cold... Sabía no se me hubiese ocurrido, por algo. Ese cold brew que tú mencionaste de tal persona, a quien yo también conozco, esa recepa en el restaurante fue full de él. Y yo creo que él me mencionó también que hay un elemento principal que compone ese cold brew, que es como el secret recipe. No me ha dicho, pero hay algo ahí. Tiene que ser algo super, super interesante, porque en realidad, si los sabores no pegan, ni el logro hacer que el café y la parcha pelaran, es que el equipo sabe lo que tú usas. Eso está cañón. Y yo tengo que probar eso. It's really good. I really recommend it. It's really, es bien peculiar, pero de verdad que it's astonishingly good. Yep. Tiene otra parcha y café. Monika, ¿ya pensaste? Monika, ¿ya pensaste todo? Es que yo soy de la persona que hay en safety net, probar diferentes cosas. So I stick to the things I know I might like. Estudia primero y entonces. Sí, porque el cost... Porque aquí no quiero buscar algo que no me va a gustar. Ah, claro. So, and for... I get you. Es un digo, pero el chavo, porque no me va a gustar. I get you, I get you. Ok. Ya, eso no ha pasado a mí tan big, para ver si yo pedía el chai. Ah, ¿verdad? Es un digo, yo me voy a probar eso, porque si esto es guapa, es guapa de los chavos de una. ¿Por qué no me va a gustar? Confíate, yo pensé lo mismo, pero... No. Probado, probado. Por ejemplo. Si no te gustan, ¿te gusta el hibre? Pero que no. Ah, pues no lo pillaba, pero... No, pues no. Ah, tú sabes. O sea, no en café, pero tú sabes que en tu video probé and it was disgusting. ¿What? Was it scot? No. Kibucha. Ah, mucha. Es for flour. Bueno, ya no me... ¿Qué es eso? Tú no sabes, eso es como... Es fermentado, pero... Chalfo Montan es una bebida fermentada, normalmente a base de fruta. Hay nada. Hay un coffee shop que está bien. Sí. Sí. Hay un coffee shop que está localizado aquí, y sé que donde estudiamos en Arecibo, que me encanta buenísima, es de donde hacen esa bebida de kombucha. Ok. Es raro, once again, es como una cerveza. Ok. Sí, pero digamos que la cerveza está más fermentada de la norma, pero no tiene alcohol. No, no tiene... Puede... Puede que... Puede armonter en el polting, porque, once again, está fermentada y la fermentación puede... De la fermentación puede ser en ahí. So, so... Pero en el porcentaje no es muchísimo más... Más valero que uno normalmente compraría, ¿verdad? En for, cerveza, o lo que sea. Por ahí. Ok. Ok. ¿De cobre de vino? Sí. El alcohol. No hay nada. Y... No hay nada. En el... Hay de... Hablando del alcohol, de... 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 Aproveché para compartir en el... en el trabajo particular de café que yo probé una vez, y fue con el caballero quien lo amuda con el hamper y el examen. En café, en el barismo, existe una bebida en el hotel que se llama café Correto. So, eso es una... de la una tacita de café, donde normalmente lo que contiene son dos shots, ¿verdad? Dos onzas de café espresso y un shot de café. Una onza de algún tipo de alcohol, de algún este tipo de... 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 de ajón. Este... Puedes mezclar dos cosas. Eso sí que está... En particular, eso sí que es algo bien... este... bien inusual. Y no de la buena manera. Imagínate lo que es el café espresso, que algo bien ácido, bien bitter, mezclado de un sabor bien fuerte, sin azúcar, como en rock, o algo así. Me mando el bello mismo. ¡Ah! ¡Ah! Ya me acordé de algo inusual con un café que no pensaba que me iba a gustar. Cuentaos. Café con bailey. Es cremoso. Sí, o sea, por ejemplo, si no tienes leche para echarle el café, puedes echarle bailey. Oye. Que se haga rico. Pero, ¿sabes? Sí, o sea, sí, o sea, sí. Oye, sí, sí, sí. Es rico. Tienes que saber, bueno. ¿Y eso? ¿A mí me gustaría probar el pindice en el cuente de café o en qué de... No. Es rico, si no me equivoco. Es de... Heis... No, no, de Heis, no. No, de Heis, no. Pero de un malo es... Pero que te puede... Ah, ¿qué te digo? Ah, ¿qué te digo? ¿Qué? ¿Qué? Ah, qué te digo? Uy, pa yo, la alicia. ¿Lo voy a pagar usted a ver? Hola, miameyante. ¡Miada miame! ¿Qué 울as? Tienes que, yo, no p 무조, te rico? Bueno, pues... Es rico... We tried, pero no tried. De una vez que prestaron. Es como fluye, o una fluye. Es rico. ¿Como tu bien leí cuál es? Ah, ese rico fue... Es rico. Esitto. Esatto. Es a algo rico. Entonces, jeune cobre para el 코ano, no le gusta a la vez tan fuerte, Algumas mejor, fuera triste. lie aWH enjoy... You can have one, you can have one. Pero es, es con babies, y tiene café, y hay otro, ay, man, cara de blanco. Es como si fuera de silicón. Bellicopter. O de pistachio, es perfecto. Bueno, Gabi, la próxima pregunta. Vamos a ir a la próxima, sí. Chalito. Este es una pregunta más, porque si no pongas una conversación, ¿verdad? ¿Cómo, le pregunto, cómo comenzaste, cómo comenzaron a tomar café? Cortí mal. Y el vino, ¿verdad? No, así que me decía. Estuve viviendo café, pero no era tan cafetera como la Ana. A mí me ha aprendido a tomar café conmigo, y él definitivamente, definitivamente, justo conmigo ha tenido un journey desde la Freelon. ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con él. Sí, porque yo me acuerdo que nosotros antes íbamos a visitar esta señora en Sábana Grande. Ella siempre quedan... Está todo ahí abajo, ¿verdad? Ella siempre, pero siempre lo ofrecía café. Digo. Yo, para ese tiempo, yo no me enfocaba en el café. Yo sabía que era dulce, que era algo dulce. Y después, la azúcar, aje maría, que queda en el fondo. Y ahí un... Yo no sé ustedes, pero yo soy de las personas que si tiene azúcar en el vaso, yo le paso el dedo. Wow, ¿no sabían eso? So, I didn't know that was a thing. Pero... Y, 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 y. ¿Cuál cabe? La, porque que... Tú piensas que el café se hace de una manera y ves porque te lo hacen en la fonadería de esa forma, o tu abuelita. Pero dentro de... Lama es cacé. Student 8'le. Exacto. De como se supone que sale de café, es bien... diferente, es bien complicado. de que si tienes que metir los folgramos, calentar, hacer un prep antes de hacer la colada. Es un journey que yo no hubiera aprendido si no fuera por el caballero que nos está entrevistando, que se llama Gabriel. Ya, ese soy yo. ¿Tienes un paño? ¿Qué, yo qué? ¿Tienes un paño? Pues, ¿qué? Te dijeron, mano, tenés un pavero. ¡Ah! Somos paveros. Perdóname. Eso es solo echar la fosa. Eso es, eso es. Eso es, 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 eso es. Eso es, eso es. Tu sabes qué? No, ella no se ni... Ella no se refería a él, ¿cierto? Acá mi mano paga a ti, brad y un hombre ojo. Ah, no, no. Si, no, no, no. Yo también entendí que él no tenía más. Yo, 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 yo. Yo también entendía que era otra vez. Mónica, o sea, tú me estás tirando. No, mano. Gracias, Eddie, por el captado. Oh, sí, sí. Gracias. No, Mónica. Tenemos backup, tenemos backup. No toca volver duro. Vale. ¿Cuál es la próxima pregunta? Espérate que yo no estaba. ¡Ah, no estaba! Hola, ming up. Ajá. Pero, ¿cuál era mi pregunta? No, no, ¿cómo empecé a tomar el café? Sí, sí. Ok, ok. Pues, yo no siempre, no siempre me gustó el café. Me acuerdo con chiquita, lo probé y como que, hay que ver, nunca me gustó. Dicho, tuve una mala experiencia y a lo que le gustó a usted a la gente. Ok, so, en intermedia mami me seguía dando café. Pero, yo no caí en tiempo que cuando la toma, cuando la toma café, se te flota el estómago. Ah, ok, ah, yo sé por donde tú vas. ¿Qué pasa? Ah, yo sé por donde tú vas. Ya sé, ya sé, ya sé. La, la, la. Ya tú sabes por donde yo voy. Chafiando las cosas. Pues, ¿sabes que chiquita yo, bendito, no estaba acostumbrado al café? Y, pues, me dio the runs. Y, que me tomaron que ir a buscar a la escuela. ¿Cuándo? 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 En verdad, a mí me vino a gustar el café en grande la universidad. Y, como una roommate que me enseñó el café frío y yo. Me encanta. Bueno, it's good. Sí, riquísimo. Ah, you can't go right. What are you doing? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. ¿Cuál es el gusto del café? Yo sigo. Tienes que me voy a darlo. Eso parece un caldo. ¿Quién se lo toma de puya? ¿Usted se toma el café en puya? No, no, no lo pego puya. De la greca. De la greca. De la greca. No sabe bien fuerte, pero... ¿Usted prepara en productos en serio? ¿Usted prepara un café en greca? O en máquina. Pues, yo lo preparo en greca. Sí. Para explicarse lo que hay en una greca electrónica. Mi abuela lo hace. Mi abuela lo hace. A mí me gusta. Antes lo hacíamos el French press también. Sí. De la greca. Me dijo que yo no sabía que también me nací de huelzo que me abuela. Ah. Ah. No. Hace el French press. Piena total. ¡Oh! De que literal se dan dar ando. Se dan a un montón en hacer el French press. Pero, pero el final result es que es worth. De que es un tonto en el caso. Si lo que es un jambon francés. Es que el café tan cremoso. ¿Qué es lo que hace? De que el café tan cremoso. De que mi abuela se me hagan nada. De que me hagan nada. De que me hagan nada. De que me hagan nada. Pues, ah, 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 ah. Como yo comencé a beber el café para cocinar el Prima. Wow. ¡Sai nada más lo que pienso en el ensureуем! No hay ganas de Sarohol para on Janos, ¡B social! Y hay el así precio. C 있는데 si quedó congelando a él. E empleo que es posible, Es que insecticoté trabajó con mechanera. circuito que el DLC es el celular va atrás. Áno yjsare. E sí en Car keine más hombre. Continuamos pensando. Currujari para Realацию. De que cuando y nada Col거z. Este. Fول un aroma en el café. ¿Qué tienes que decir con…? ¿Qué te pasa con…? Bueno, nos vemos en una próxima prueba. Entendido. Porque nadie ha salido por mí en los frckos… al tipo de cloth shop que está por ahora reciba. ¿Y ustedes saben por qué me fascina ese ambiente en el café? Ahora en el frío. A hacer un cambio per se, de verdad. ¿Cuál es la diferencia entre un latte, un cappuccino, y un maquiado? Esta bruta está buena, esta me está distrayendo, si te lloramos una cámara, está llorando, pero esa es por qué, un cappuccino, un latte, está muy complicado, yo no sé para nada, está muy complicado, pero en el cappuccino, en el latte, un café y leche es molido, o si es más limpio que café, de hecho, en fact, el latte en italiano significa leche, Lape me ching, pero... ¿Qué? Cleo, no sabía eso. Por eso que cuando se ven en lape normalmente bien, y me hacen más milky que... porque así es el café. Ah, no. No sabía eso, sí, ah, es mono. En fact, de apretar cappuccino. ¿Saben algo de un cappuccino? Sí, tú tienes canela. No, no. Para quien sabe, es tradicional. Lo que es la canela, y lo que es el whipped cream, eso no hace café. Eso simplemente es una depuración. Hay sin café en particular que solamente expreso o whipped cream. O sea, ¿cómo se llama? Si era café, 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 no me acuerdo. Pero sí, lo que es, no es una pena. Probablemente, vaya a ser. Normalmente, lo que es el whipped cream y la canela, eso simplemente es una depuración. Eso no hace café. So, en cappuccino te va a decir, es 50% café, 50% leche, y 50% el milk foam. El milk foam, esa cremosidad, es lo que hace el cappuccino. Pero... Sí, ma. ¡Machiado! Macchiato Fun fact Así como se llama el programa El programa se llama Spotted Mojo Mojo es otra palabra Para café Prácticamente si lo traducimos otra vez es Spotted Coffee Entonces el macchiato También es italiano para Spotted Coffee El macchiato es Dos shots de café, espresso Y eso solamente lo que lleva es Milk foam Y cuando tú miras el café, se ve bien lindo Es una tacita pequeña en cuatro onzas Eso sí, el macchiato es específicamente una porción bien pequeña Es una porción de una taza de café En cuatro onzas Y es bien lindo porque tú ves como eso Cuando tú le echas el milk foam Tú simplemente ves un circulito blanco Con un bordecito marrón Y eso se dice Spotted Coffee Es lindo De verdad que ha hecho bien Oh, bueno, pero Este programa era entrevistando a nosotros O nosotros a ti Ah, no, no Cuando hacías la vista ahí, tú le habías bien, muchacho Me fascina ¿Cómo se hace un macchiato y tú contestaste? Está, 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 está Ahora tú lees en la entrevista Ha hecho el brother Ajá, pero te vamos a entrevistar a ti Ah, está, está, pues Pues Esto nunca fue una entrevista Ah, no, no Como... No, pero es verdad Es... 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 Es más suave Tiene ese sabor de leche Como que... Muy suave It's nice Es bien lindo como sea Este... Ahora sí Le voy a hacer una última pregunta ¿Verdad? La última ¿Qué ustedes creen que será el futuro del café? Mmm... Interesante Bueno ¿Tú quieres empezar otra vez? No, nada Empeza No, es que yo no sé Mónica Mónica ¿Van a pasar tú? Tranquila Tranquila El futuro del café Fíjate Pues Yo creo Que con esta cuestión Y yo no sé si usted Como que lo ven de esa forma Pero Yo creo que con esta cuestión Que afecta el medio ambiente Y estas cuestiones también De los químicos Que a veces se utilizan Para, pues Las pesticidas Y todas esas cuestiones Pregando por Las plantas Porque en fin Al cabo son plantas Como que Siento que a veces Este Quizás se sobreproducen café Y en la cuestión ¿Dónde? Ay, Leo Ah, no, no Ah, no, no No, 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 no No, no, no 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 Espera de Nada Ok, esperate El futuro del café Ya Nada Yo siento que Cuando esta cuestión Del medio ambiente Uno se debería preocupar Porque entonces Se produce tanto café Que sería una lástima Que la Que la afecte De cierta forma A las personas Que la consumen Contra Como que O sea Me entiende Como que Alvar un venenamiento O algo Que se yo Por causa de eso Porque a veces Esta cuestión es donde Los vegetales También sucede Que le tiran O le dan Ciertas hormonas O cosas así Para preservarlo Por más tiempo Oye Entonces Esa afecta a uno Tardo o temprano A veces Esas son razones De cáncer Y la gente No lo sabe Oye Eso sí que Sería una lástima Que no Trajamos Con todo No Eso sería una lástima Esa es mi Worst night Y el café Es un enedizante Natural Que Sería una lástima También Que Que vayan Experimentando Porque es verdad Eso también Hicieron con las carnes Las carnes Las hacen velas Sin bien grandes Para eso mismo Pero pues Yo tengo que dejar De acuerdo con Mónica Así que Vale Yo quiero decir algo Pero en realidad Que no voy a decir nada Porque ya Mónica Habló con el nip Wow A ver Mónica Lo resuñó todo Yo creo que yo también Yo creo que yo también Pienso lo mismo Así que nada Vamos a ir ya Defidiendo Lamentablemente Me encantaría Seguir hablando más Porque este tema Es tan fascinante Pero we should Start wrapping up A esos queridos Aficionados A esos queridos Radiovidentes Esa es la palabra Radiovidentes Radiovidentes Ollentes Si porque tú Nos estás confundiendo Con televidentes Si es radiovidentes Si es radiovidentes Soy Nico Tendicio Gracias por escuchar El episodio de esta semana De A Spotted Mojo Si disfrutó del programa Si disfrutó del programa Dejen una reseña En su plataforma De podcast favorita Y compártala Compártala con su amigo Y no se olvide De cito sin guisar De cito insanda De cito insanda La próxima semana Donde discutiremos Los diversos beneficios Para la salud Y los riesgos Asociados Con el consumo De café Hasta entonces Y feliz órboles De cito insanda De cito insanda Gracias. 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 Gracias.